Un mini respirito al peso, Rodrigo Pacheco, los dineros. Así es, Yuri, ha tenido una leve recuperación el tipo de cambio. Ayer por la noche, de hecho, después del cierre a las 2 de la tarde, se recuperó aún más, pero luego fue perdiendo poquito a poco terreno frente al dólar. Por otro lado, el secretario, y anda en 21,90, por ahí se ha mantenido. El secretario de Hacienda, por otro lado, Yuri, José Antonio Meade, dijo que la economía habría crecido en 2016 2.2%. Y como toda cifra, hay dos posibles interpretaciones. El crecimiento es bajo si lo comparamos con el 2.3% de 2014 o el 2.6% de 2015, aunque no está tan alejado. El dato es más bien sorprendente si consideramos, por ejemplo, la cantidad de hechos que ocurrieron en 2016, el Brexit, el triunfo de Donald Trump y, por supuesto, la depreciación de nuestra moneda. Además, si observamos hacia el sur, hacia Brasil y Argentina, son dos países que se han mantenido en recesión, mientras que la eurozona crecerá menos de 2%. Así que ya querremos en 2017 crecer 2.2% o acercarnos, digamos, por encima del 1%, pero ya veremos. Por otro lado, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que no se ha dado un aumento generalizado de los precios como consecuencia del aumento en las gasolinas, en los precios, obvio, aunque hay que decir que inevitablemente la inflación va a subir, principalmente por el encarecimiento del dólar. Y es que si el dólar se encarece, Yuri, pues compramos la gasolina, la que importamos, la mitad de la que consumimos en dólares y, por lo tanto, evidentemente va a subir. Hay que ver cómo viene en febrero. Por otro lado, tips muy concretos para comprar dólares. Si vas a viajar y ya es inevitable, porque de otra forma recomiendo no tener que gastar en dólares porque sí está complicado el asunto. Bueno, todo tiene que ver con la oferta y la demanda, Yuri. Donde hay más personas suele ser más barato el tipo de cambio, sueles comprar los dólares más baratos. Por ejemplo, en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hay pocas opciones para cambiar dólares, hay más o menos cuatro ventanillas y entonces verás que si los cambias ahí, porque ya te vas de viaje, pues es más caro el dólar. Mientras que en la T1, en la Terminal 1, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hay cualquier cantidad de casas de cambio y si le buscas puedes encontrar un dólar mucho más barato. Eso se replica, digamos, en que en la T1, pues como hay mucha competencia y muchas casas de cambio, tienen muchos incentivos para vender muchos dólares, aunque ganen un poco menos, que vender poquitos y ganar mucho. Eso es lo que explica la diferencia en la T1 y la T2 y lo mismo podemos pensarlo en todo el país. Así que donde vean que hay mucha gente cambiando dólares es buena idea porque suele ser más barato en esos lugares, querida Yuri. Si es inevitable, claro, y si ya se anticipa la vacación o el viaje de negocio o lo que sea que te justifique tener que comprar dólares a 20 y casi dos. No, 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 pues en el caso yo creo que los componentes de este noticiero no va a ser cercano ni lo uno ni lo otro próximamente. Está complicado, por eso hay que ir a los destinos nacionales, querida Yuri. Que no es nada, son divinos todos, Pachico. Sí, es una maravilla, tenemos un país de primera. Los estados de la República Mexicana ofrecen, o sea, unas maravillas para cualquiera que quiera ir a conocerlos. De verdad, un país de primera en también en eso, en la oferta turística. Te veo al ratito, Rodrigo, gracias. Gracias.